Hola José, ¿qué estás escuchando? ¿Quieren saber? Sí, vamos. Toda la gloria, toda la honra, para mi Padre Selección. Proba Music en la casa. Alex, no soy yo, Capov. Todo el día quiero alabarte. Todo el día quiero exaltarte, rey. Todo el día quiero alabarte, mi corazón a ti entregarte, rey. Grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad. Grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad. Cuando sentía frío, tú llegaste a darme abrigo, mi corazón partido, tú lo has revivido. Mis amigos se han ido, nunca me dejarán, muchos caminan sin sentido. Tú siempre me guiarás, eres siempre la esperanza para poder triunfar. Grandes fueron las barreras, pero quedarán atrás. Enfrentando los gigantes, dijeron no podrás, más tú fuiste mi ayuda, los muros caerán. Grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad. Grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad. Tu palabra sea bendita la que me ha restaurado. Ayer estuve muerto, pero he resucitado. Por eso te alabaré, tu nombre exaltaré. Al limpiado hoy mi vida siempre te predicaré. Si por mi pecado fuera no estaría en tu presencia. Por encima estás de todo, por encima de la ciencia. El principio y el fin, dueño de la creación. Mi motivo de alabanza, mi única adoración. Grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad. Grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad. Quiero darte mi vida, quiero amarte más. 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 Todo el día quiero alabarte, todo el día quiero exaltarte rey. Grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad. Grandes son tus maravillas, grande es tu fidelidad. Cuando sentía frío, tú llegaste a darme abrigo. Mi corazón partido, tú lo has revivido. Mis amigos se han ido, nunca me dejaron. Algunos caminan sin sentido, tú siempre me guiarás. Eres siempre la esperanza, para poder rumbar. Grandes fueron las barreras, pero quedarán atrás. Enfrentándolo gigante, dijeron no podrás. No, tú fuiste mi ayuda.